ajá no más vicio ahí está bruja de género ¿quién? ah, lo de no mujeres, era contigo no mujeres y no hombres ¿ya es lo que es eso? si, ya está grabando ah, si, no no me de que es un minuto para todo el canal ¡ay! jajajajaja ahí va ahí hay uno, es especial no, se bañaron ay, ya me bañé yo no sabía que viene quitado esto no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, y es que es la huella para que Diga algo de su disque inglés No, pero ya no me atrevo No, ya no me atrevo Bonjour No me pregunten mal Happy New Year